Hacer que las cosas sean posibles. Eso es Actitud Azul. La Fundación Winay se creó en 1998. Su origen se remonta a una alianza de cooperación entre la Universidad Católica de Valparaíso y el Grupo Enersis a través de Endesa Chile. Hoy se trata de modelo único a nivel mundial. La Fundación comprende un territorio de más de 34.000 hectáreas en el Fiordo de Comau, al sur de Chile. Se creó con el objetivo de defender y promover el valor del patrimonio biogeográfico de Winay y es un proyecto basado en la investigación científica y el concepto de desarrollo sostenible. Desde su nacimiento ha favorecido la llegada de científicos de todo el mundo que trabajan en investigaciones destinadas a la preservación de la flora, de la fauna y del ecosistema con el fin de colaborar con la conservación del medio ambiente para las próximas generaciones. Endesa. Luz. Gas. Personas.